Escalofriantes estas imágenes que sucedieron en 138 y 5, ahí ves a la chica caminando por la calle cuando ve que un auto blanco frena en sentido contrario a ella, retrocede cuando ve que ella finalmente corre huyendo porque se da cuenta de que claramente había un intento de secuestro, eso fue lo que ella denunció de ese auto. En plena luz del día sucedió esto y obviamente la chica se asustó porque desde el auto tres varones, tres hombres, le decían cosas, uno de ellos intentó abrir la puerta trasera. Ahí estamos viendo la imagen, esa imagen es el auto para, la ve, ella va para un lado contrario, el auto da marcha atrás y dice bajemos y ahora, esto es lo que quiso hacer. Eso es lo que quiso hacer porque ahí ves que cuando ella dobla, el auto retrocede y sigue en su misma dirección a toda velocidad y ella logra salvar su vida finalmente. Logró escapar. Logró escapar. Bueno, estamos comunicados con Ailén, la persona que estábamos viendo recién en el video que logró escapar es ella, es Ailén. Ailén, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo te escapaste? Sí, yo estaba saliendo de mi casa y iba a dos cuadras a lo de mi mamá, dos cuadras, nomás tenía que caminar y mi novio siempre me lleva a todos lados, pero no le dije porque había bastante gente y estaba lindo el día y quería caminar. Y veo este auto viejo y no me pareció raro, dije, se quedó sin afta, no sé, se habrá parado, va a parar en alguna calle, en alguna casa. Y cada vez se acercaba más a mí y frenó y me empezaron a gritar cosas y dije, bueno, un día más de acoso, es feo decirlo, pero es algo ya natural. O sea, Ailén, vos pensaste que tenía que ver con un acoso y no con la posibilidad de un secuestro. Sí, porque me empezaron a decir cosas como linda, bonita, qué haces acá, cosas así que es triste, pero es muy común y lo vivo casi siempre que salgo sola, como muchas mujeres. Y de pronto el conductor y el copiloto le dicen, agárrala, dale que no viene nadie. Ailén, ¿vos conocías ese auto? No, nunca lo vi, al auto no, al señor que iba conduciendo sí, lo tengo visto. O sea, la persona que te quiso secuestrar es una persona que vos conocés. Lo tengo visto, no lo conozco personalmente, pero sí lo tengo visto del barrio. Es vecino tuyo. Ahora en este momento, por la información que me dan, me dijeron que ya no vive acá, hace como dos semanas se fue, pero sí lo conozco de vista. Muchas veces me gritó cosas en la calle, al igual que a muchas chicas que pasaban por la parada. Sí, esperá que Caro te quiera hacer una pregunta. Sí, es realmente impresionante la forma en la que pudiste reaccionar, porque todo sucedió en una cuestión de segundos nada más, y vos lograste finalmente huir. Y ahí cuando el auto dobla y te persigue, vos lograste ingresar en una casa, ¿no? Con una chica que te encontraste, vieron una puerta abierta y ahí viste la oportunidad de finalmente esconderte. Sí, cuando yo doblo para ahí, la mayoría de las veces hay chicos, porque en la esquina, en la otra esquina hay un kiosco, en el cual siempre hay una banda de chicos, pero yo me olvidé que ese kiosco estaba cerrado de vacaciones y no había nadie. Solo encontré a esta chica a mitad de la cuadra, que todavía no sé quién es, que la agarré y le dije, me están persiguiendo. Me dijo, bueno, tranquila, y no sé cómo hicimos, y nos metimos rápido en una casa. Gracias.